Mi sobrina de 15 años me dijo, tío, y la novia, y le respondí, no hay tiempo para novia, a lo que ella me dijo, claro que hay tiempo, a lo que yo le respondí, sí hay tiempo, pero no para novia, hay tiempo para modo guerra, tengo 30. Y el camino de vida le hubieras preguntado tú a ella, porque ella te dice, y la novia, porque ella en su cosmovisión de niña de 15 años, no está bien, pero es común, su cosmovisión de niña de 15 años, lo más importante son las relaciones de pareja. Y ella te está queriendo educar, así es, las morras más chiquitas les detona el instinto maternal, ven que estás haciendo algo mal, y luego, luego corren a decirte, no, eso está mal, ven un bebé y quieren ver al bebé, ya sé que se ofenden un montón, las mujeres somos más, las mujeres son preciosas, son un chingo de cosas, y una de las cosas que son la mayoría es que le llaman la atención los bebés y las parejas y las personas y las relaciones sociales. ¿Han visto el video del orangután este que toca el cristal y le dice a su, hay una orangutana en un zoológico y se acerca una morra con su bebé y la orangutana le toca el cristal y le dice, ven, ven, enséñame al bebé? Sí, ya lo ve y se pone a verlo bien contenta. Las familias así son, llega un bebé y todas las primas y las niñas gravitan más y a los niños medio les vale verga. Y hay niños que les importan los bebés y yo desde chiquito era bien bueno con los niños y me encantaba el desvergue, me encantaba cotorrear con los niños y jugar con los niños. Y yo un chingo de tiempo trabajé animando fiestas vestido de Bob Esponja y vestido de Batman, mis viejos, los viejos trabajos del temach. Pero la mayoría no es así. Dice Daniel Macar, mi compa, siguiendo con lo de mi casi algo, se malinterpretó el tema. Era que ella tardó dos meses en hablarme y me puse de meta que le iba a hablar a los cinco meses. Pero no sé con qué responderle ahora pasado esos cinco meses. No se malinterpretó el tema, mi compa. Usted sigue necio y aferrado en que sí lo trataron con respeto. Usted no quiere soltar a esa mujer. Y usted no se da cuenta. Esa es la gran dificultad de nuestro tema, que cuando estás adentro no te das cuenta. Todo el mundo lo nota, pero tú no te das cuenta. Es hasta que sales que te das cuenta de todo. Y por eso la famosa frase, lo que más me emputa. Porque como te das cuenta de todo, de un putazo, tu compa te tiene que escuchar y se tiene que aguantar. Que estés dos horas repitiendo todo lo que te emputa y todo lo que te hizo la morra porque no te diste cuenta en su momento. Entonces tú ahorita no te das cuenta que a esa morra no le importas. Que cinco meses después te escribió. Todavía dice, se malinterpretó el tema. No, ella se tardó dos meses y yo me tardé cinco. ¿Y qué, mi compa? ¿Y qué? ¿Y qué que te hayas tardado cinco? No es un juego del que se tarde más gana. Es un juego del que se tarde más demuestra que no tiene miedo a perder. Y ella te demostró a ti que no tiene miedo a perder. El que tiene miedo a perder eres tú. Entonces de nada sirve que hagas algo al respecto. Porque ya demostró ella que a ella le vale verga y a ti no. Porque tú a huevo le quieres escribir cinco meses después. Por eso repito lo que le dije hace rato. Déjela en visto. No sé por qué les da tanto miedo. No, no entiendo. No, no me explico. Estaría bien padre que hicieran ustedes el ejercicio. Este ejercicio que les propongo de rastrear. Y ver en el fondo qué es lo que te da miedo. Porque ni siquiera es que te deje. Porque ya estás bien acostumbrado a que te manden a la verga a las morras. No es por eso que te da miedo la morra. No tienes una relación con ella. No le tienes miedo al fracaso. Porque estás haciendo lo que siempre te ha llevado al fracaso. Que es sin pear y ponerla como prioridad. ¿Qué es lo que está en el fondo que hace que te dé tanto miedo mandar a la verga a una morra que no te quiere? Quedarte solo. Andar caliente. De todos modos así andas. ¿Qué es lo que te da miedo? Que no te atreves a probar algo distinto. Y sigues en el círculo vicioso de los mismos resultados porque tienes las mismas acciones. Hoy le pedí el insta a una chica que me veía mucho en la universidad. Pero no me acepta la solicitud. Caíste mi compa. Caíste por novato. Quedamos en salir a tomar un café. No sé si descartar porque me parece que es una zanahoria. Posdata. Lo quiero mi pelón. Claro que es una zanahoria mi compa. No mames. Te tiene que agregar la solicitud en el momento. Y luego. Tiene que ir a reaccionarte a una historia con. Ah. Jaja. O algo. O irte a ver todas tus historias. O irte a ella. Es más. Mínimo. Te tendría que aceptar la solicitud en el momento. Seguirte a ti. E irte a llenar de likes. Cualquier cosa menor a eso. Mándela a la verga. Y más bien construya a ser atractivo. Sí. Estás. Construya a ser atractivo. Estás. 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 Tuve intimidad varias veces, tuve más de 10 citas Ella cruzó un límite, me enojé y le dejé de hablar Una semana después todavía no me busca ¿Qué puedo pensar? Pues lo que pasó Ella, mire, es como el juego de la gallina Las morras muy difícilmente van a aceptar cuando se equivocan A los hombres nos tienen súper condicionados a tienes que disculparte Desde chiquitos, desde chiquitos Y algo pasa con una niña, el que se tiene que disculpar es el vato ¿A cuántos de ustedes, de niños, los obligaron a pedirle disculpas a una morra por algo? Levante la mano Voy a levantarle los demuelles Ahora, ¿a ustedes, de niños, cuántas veces una morra les pidió una disculpa? Y ahora vamos a radicarlo, a radicalizarlo ¿Cuántos de ustedes le han tenido que pedir una disculpa a una morra En situaciones de pareja, de seducción, en algún punto de esos procesos? ¿A cuántos de ustedes una morra les ha pedido disculpas por algo que hacen? A mí también, pero la gran mayoría no A la gran mayoría de los vatos No les piden disculpas a las morras Para que una morra diga Ay, a huevo, la cagué ¿Por qué? Porque hay una contradicción en la experiencia femenina Y esto tiene que ver con lo que siempre explico La morra le pone mucho más atención a lo que ella siente Que a lo que pasa y a lo que dice Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que una morra te va a decir cuando la caga? Generalmente Es que no era mi intención Cuando tú le dices a una morra Oye, la cagaste en esto Ella no te va a decir Ah, tienes razón, la cagué, no me di cuenta Que es lo que nos enseñan a los hombres a hacer desde chiquitos Ella lo que te va a decir es No es cierto Porque esa no era mi intención No es cierto Porque yo no sentí las ganas de chingarte Cuando me cogí a tu mejor amigo Solo pasó Entonces no te hice una chingadera Porque ellas le dan mucho más valor a tu intención Que a la acción Ahora, hay una contradicción ahí Porque la verdad Eso solo aplica en ellas Porque cuando tú le dices Yo no tenía la intención de hacerte sentir mal A ellas les vale verga Ahí sí van a ver la acción Cuando eres tú el que la hace Sí van a ver la acción Cuando es ella la que la hace No se van a dar cuenta Y van a decir No, yo no te hice eso Porque en el cuento personal Nadie es mala persona ¿Tú crees que las morras manipuladoras, egoístas Dicen, sí, ah, huevo Soy una pinche manipuladora Que le va a sacar todo el varo Ese vato lo va a dejar en la calle Con traumas Con problemas de confianza en las mujeres Y yo me lo voy a gastar en pendejadas Porque no quiero trabajar ¿Tú crees que las morras hacen ese proceso? Si hicieran ese proceso Realmente no me odiarían Dirían, ah, pinche pelón Y esas morras las hay La neta, respeto mucho más a esas morras Que vienen y me dicen Ya nos delataste, pelón Sí, cierto Porque lo hacen con conciencia Pero no son la mayoría ¿Sabes qué hace la mayoría de las morras? Cree que está bien Lo justifica Se autojustifican sus conductas tóxicas Y ellas creen que lo están haciendo bien Yo he platicado con morras que te dicen Pues es que a los matos se lo merecen Porque patriarcado Deuda histórica Ellos ganan más dinero Todas estas ideas De que el hombre tiene privilegios Justifican por debajo Muchas conductas tóxicas, violentas Y nocivas contra los hombres Por parte de las mujeres Y ellas dicen Si yo no veo por mí Nadie va a ver por mí Entonces no está mal Porque yo estoy viendo por mí Y entonces pues Pierden toda la empatía De lo que es ser hombre ¡Gracias! ¡Gracias!